La excandidata por el Partido Político de Alianza Verde a la Alcaldía de San Gil, la ingeniera ambiental María Luisa Álvarez Monsalve hoy agradece el apoyo de las personas que dieron su voto de confianza, en especial a su equipo que creyó en su proyecto ambiental, participación ciudadana, educación, cultura y la protección del recurso hídrico. Me siento muy orgullosa de los resultados, muy satisfecha, ya son 375 personas más que tienen nuestro pensamiento, que creen en que sí se puede hacer una verdadera política y tenemos que impulsarnos, tenemos que aprovechar estas semillas que se sembraron para poder proyectar el futuro político, ya sea la cabeza de María Luisa o de las personas que vengan detrás de mí, no sé, porque yo sí pienso que esta es una oportunidad para que los jóvenes, las mujeres, cada vez busquemos espacios y busquemos oportunidades para construir ciudadanía. El tema de quién es el líder o quién sea la líder en este momento es un tema que yo creo que pasa a segundo plano, lo importante es que nosotros nos mostremos como personas que sí creemos en la verdadera política y que es una responsabilidad de todos. La constitución nos dice que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos y yo pienso que bajo este principio constitucional muchas ciudadanas y ciudadanos debemos participar en política, ¿para qué? Para estar en los sitios donde se toman decisiones y para que entre todos podamos construir un mejor futuro para nuestra ciudad, para nuestras regiones y también para el país. Con esta experiencia la ingeniera ambiental continuará trabajando para el municipio y buscará su fortalecimiento en los puntos débiles que pudo tener en esta campaña. Sin embargo, esto no es una derrota, pues como mencionó, hoy sabe que cuenta con más de 300 personas que cree en ella. Y articular estrategias que nos permitan seguir adelante y marcar un camino pensando, no solamente en los cuatro años sino en las futuras generaciones y en la responsabilidad que tenemos nosotros como habitantes de este planeta tierra. María Luisa Álvarez continuará trabajando en sus proyectos ambientales para un San Gil limpio y modelo para el mundo. De una manera muy respetuosa estaremos de la mano con la comunidad, haciendo pues las vedurías pertinentes, constructivas, que realmente nos ayuden a que nuestro San Gil pueda cambiar y que se abra un camino también de trabajo colectivo. Entonces yo creo que eso es lo que puedo decir como representante de la Alianza Verde, estaremos muy pendientes y como siempre defendiendo las banderas del medio ambiente.